Bienvenidos al futuro. Bienvenidos a Proconsi. Eartic es formación, talento, empleo. Es un programa de especialización de alto rendimiento en tecnologías de la información y las comunicaciones que cuenta con una duración de 300 horas de formación teórica y práctica y está compuesto por cinco niveles. Con Eartic podrás obtener un título de experto universitario. Una formación adaptada a las necesidades reales del mercado con un modelo de prácticas basadas en el trabajo. Formación especializada. Tutorías de seguimiento. Orientación. Especialización en ciberseguridad. Introducción a la ingeniería informática aplicada a la ciberseguridad. Fundamentos de ciberseguridad. Sistemas confiables. Aspectos teóricos de la ciberseguridad. Auditoría de ciberseguridad. Auditoría de sistemas. Programación segura. Ciberseguridad industrial. Seas de donde seas y estés donde estés, te estamos esperando. Únete al equipo Proconsci.